Joder 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 No voy a dar la misma a cojado Que ni que nada Cállate tu Me voy a dar 50 mil No vas a aguantar Júngalo Papi, papi, papi Pobre cosita fea Y a los 100 y 100 Atención de arroz mio Que? Bueno este Tu vas a ser nuestro jurado aqui Para que no haya trampa Porque guapeta un culo tramposo Vamos a que hay 150 y 150 Entrega los 150 En que consiste el juego? Vamos a iniciar con piedra papel o tijera Quien empieza pegándole a quien? Y el que pierda tiene que meterse una cuchara en la boca Y si le pega el cauchazo Y bota la maicena Tiene que darle los 50 al que le ponga Ya sabes No te vas a equivocar porque bueno Ya entiendo Iniciamos quien empieza pegándole Bueno empiece Sin trapa que no haya trapa Beto Acaso yo no soy serio? Tijera papel o tijera No hay una cuchara No hay una cuchara Para que no hay un loco No hay una cuchara Oh no yo me tiras a mi yo ya me tiras a mi te tiras a mi no te tiras a mi no la verdad no yo la vengo pero lo que a mi te lo metes me tiras un poco en la cara y yo lo veo bien sin gafas te pago 50 te pago 50 ahora va a ella Tienes la puñada ahí. Ven, abre. Abre. Abre la televisión. ¿Qué? Pero usted quiere que te llamemos a mí, joven héroes. No, esta vaina me está cabriando. Si ustedes son los que están jugando, ¿por qué mire? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es el diente, bello? ¿Qué es el diente que yo hago, chamba? Pero no juega, cabrón. No juega. No juega. No juega. No juega. No juega. No juega. Cállate tú. Tienes que yo me voy a ir con 50 mil. Ahí, ¿de cuenta? No juega. No juega. No juega. Están llenando a mí. ¡Más tú, no juega! ¡Quédate! ¿Vas a bajar? ¿Vas a él? Si tiene la boca acá, la boca acá. Le guardan todo un ARD, no juega. Si no vas a aguantar. ¡Júzgalo! Va a poder. Va a poder, bello. Está viendo lo que eres tú, bello. Pobre cosita fea. No juega. 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 A ver, pues no juega. Ya, 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 ya. No juega. Va, va tú, va tú, va tú. Va tú. En cuenta ya, yo te lo di. Sí. Llegan 100 y 100. Llegan 100 y 100, me no juega. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No, no, no. Ay, pero ¿por qué estamos a dar 50 y tú no me vas a aportar? Están ganando. Mira cómo está condolado. Parece que está en el nuevo güey, man. ya, ya. Me alara otro, ya, ya, ya. No como en la que se hacen. Uquélee. Primero es valer a mí misma sacobar interesante. No juega. Oye, si usted no tiene unbejuego, usted, claro que se Tony war. No voy a esperar. Me está sirviendo donde esté. No juega. Para mí, señor, dicho. No juega. Cuidante que yo lo me voy a pagar. Cuidante, cuídante mejor. Cuidante, cuídante. Cuida el y que lo jodos. Cuidante que no joda. Cuidante y aquí, no juega.